¡Listos! Se da la partida de la novena carrera. Va saliendo por el centro Mucade a buscar la punta. Por fuera Royal Wonder se va acomodando en el segundo lugar. En el tercer puesto, Alphaboy. Cuarto hit de Rock Jack. Quinto el Jake Muñante. Luego Wach. A tres cuerpos gracias totales. Primera dama. Más atrás, Skavdani. Junto con Medalla de Hierro. Llegan a los mil metros. Mucade se mantiene en la punta. Royal Wonder por fuera cabeza. Tercero, Alphaboy. Cuarto por la baranda hit de Rock Jack. Quinto a tres cuerpos Wach. Junto con gracias totales. El Jake Muñante. Primera dama. Pasan por los ocho. Va dominando Royal Wonder. Va sacando dos cuerpos de ventaja. Mucade en el segundo lugar. En el tercer puesto, Alphaboy. Cuarto a dos cuerpos hit de Rock Jack. Quinto Wach. Luego gracias totales. El Jake Muñante. Primera dama. Junto con desafiante, Skavdani. Llegan a los 500. Royal Wonder va sacando tres cuerpos de ventaja. Gira la última curva. Entran a la recta. Royal Wonder. Cuatro cuerpos de ventaja. Mucade en el segundo lugar. Tercero hit de Rock Jack. Cuarto, Alphaboy. Quinta, primera dama. En los últimos 250. Royal Wonder en la punta. Mucade a cuerpo y medio. En los últimos 200. Royal Wonder dos cuerpos de ventaja. Mucade en el segundo lugar. Último 100. Royal Wonder cuerpo y medio. Mucade en el segundo lugar. Van llegando a la meta. Tercero, Wach. El cuarto lugar. Muy discutido. Skavdani junto con hit de Rock Jack. Luego remata primera dama. Junto con Alphaboy. Gracias totales. Desafiante, medalla de hierro. Y al fondo, el Jack Muñante. Gana la novena carrera. El número 12, Royal Wonder. Con José Reyes.